Vacas habla de la conciencia, pero del estado de la conciencia. O sea, cómo tras una situación espantosa, violenta, tras una guerra en este caso, cómo se coloca la conciencia. La conciencia en este caso de Manuel Liri Giebel, que es el protagonista, y para el cual la guerra no tiene sentido, no es un hombre de guerra, no la comprende, no quiere pertenecer a ninguno de los bandos en lucha, no se quiere someter a la tiranía de los bandos, digamos. Y bueno, es entonces también una película en la que se plantea cuál puede ser entonces el refugio. Entonces las vacas están de alguna forma en la película contadas y situadas como ese refugio de la conciencia de alguien que no quiere participar del espanto.